Este es el reporte de noticias de Confidencial del jueves 3 de agosto. La cancelación y confiscación de universidades privadas en Nicaragua ha significado un negocio redondo para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En los edificios y recintos robados, el Consejo Nacional de Universidades CNU instaló cuatro nuevas universidades estatales que reciben dinero del 6% constitucional y cobran mensualidades a los estudiantes como si fueran centros privados. Las cuatro nuevas universidades reciben más de 9 millones de dólares al año en cobro de mensualidades, según una estimación de Confidencial, basada en el número oficial de estudiantes matriculados. A estos se le suman más de 13 millones que reciben como parte del 6% constitucional. Sin embargo, esta estimación sigue en aumento con el cierre de más universidades. El pasado 28 de julio, el CNU canceló y confiscó a la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King, UENIC, y a la Universidad de Occidente, UDO, que suman unos 8.000 estudiantes más que tendrán que integrarse a la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. El régimen mantiene en el limbo jurídico a más de 50 ciudadanos nicaragüenses quienes fueron capturados, luego excarcelados y son obligados a firmar diariamente en las estaciones policiales más cercanas a sus residencias. Durante los últimos tres meses, estos ciudadanos acuden a las delegaciones para firmar un cuaderno y ser fotografiados, cumpliendo así con una medida cautelar impuesta por jueces orteguistas en audiencias exprés celebradas en mayo pasado en Managua. Hasta ahora, ninguno de los afectados ha sido informado sobre su proceso judicial, mientras crece el temor de ser secuestrados en cualquier momento. La abogada Yonarquis Martínez señaló que existe mucho hermetismo en estos casos y se desconoce la situación jurídica de los ciudadanos, por lo que estos no cuentan con garantías judiciales. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El régimen sandinista destituyó al alcalde de Moyo Galpa en la isla de Ometepe, Abiuzabayos Arcia. Ya son cuatro los ediles depuestos desde enero de 2023, según un informe del Observatorio Multidisciplinario Urnas Abiertas. El funcionario sandinista fue destituido junto a algunos de sus funcionarios a través de una intervención del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM, por supuestos delitos de corrupción. Sabayos fue impuesto como alcalde de Moyo Galpa en enero pasado, al igual que los demás alcaldes del país, después de que el régimen de Daniel Ortega realizó unas votaciones sin competencia política y fraudulentas en las que se adjudicó todas las alcaldías del país. La policía secuestró al excarcelado político Juan Carlos Baquedano este miércoles en Ginotega, confirmó a Confidencial la activista Ivania Álvarez. Baquedano fue llevado a Managua, según sus familiares, quienes relataron que este volvió de su exilio en México el pasado 31 de julio para arreglar documentos de sus propiedades en el país. Este ciudadano fue detenido por primera vez en 2018 por su participación en las protestas cívicas de ese año, aunque fue condenado a 47 años de prisión por supuesto terrorismo y otros delitos comunes. Fue liberado en 2019 por la ley de amnistía del régimen. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.